El legado. Hoy presentamos la historia de mi vida. ¿Por qué la cara larga? Dijiste que querías destruir esa cosa, misión cumplida. Los dioses existen. Y si Aurora descubre eso... Bueno, ese es tu problema. De hecho, no lo es. Por eso estoy deprimida. Porque aunque no quiera, voy a necesitarte. Eso es mejor que matarme, creo. ¿Quieres explicarte? La verdad, por muy poderosa que me haya vuelto a ser la tribrida, me he deslizado en trampas y he sido un blanco desde que me deshice de mi humanidad. Todo me ha importado tan poco que ahora soy imprudente. Así que me estremece en la idea, pero necesito una cómplice para vencer a Aurora. Más un canario de una mina de carbón. ¿Enfrentar dioses y una maldita vampira? Yo paso. Estás vinculada a mí. No puedes pasar. ¿Hope? Solo imagina lo molesto que es ser una herética. ¿Ves lo mucho que es mi desesperación? Eso lo superaré pronto. Sin mencionar el hecho de que todos nuestros amigos vendrán a buscarme cuando descubran lo que pasó. No si haces lo que te diga. Y no tienes opción. ¡Pakuyi! ¿Disculpa? Ay, es un lindo Pakuyi. Un espíritu de los bosques del folclor nativo americano. Pueden ser pasivos y juguetones. ¿Cuándo no los sometes a una maldición? ¿Viste cómo se teletransporta? Creo que ya sabemos de dónde es el lado monstruoso de Ethan. Hablando de eso, ¿significa que Caleb e Ethan pueden volver a la escuela? Así es. Pensé que Ethan y tú ya no eran amigos. Hoy fui rápido para juzgar. Qué bueno que Jedi tú no. Eres una buena líder, Clio. Del tipo que siempre he querido ser. Tiene sentido. Porque en cada ocasión me pregunto. ¿Qué haría el MG que conozco y respeto? ¿En serio? También eres un buen líder, Milton. No importa lo que diga Hope. Gracias. Pero estoy algo desbalanceado por la ausencia de Lizzie. Ahora que nos encargamos del monstruo, por fin puedo ir a buscarla. Me fui por cinco minutos. Y ese es el animal más feo de consuelo que he visto. Lizzie, ¿dónde estuviste? Abrázanos. Y luego nos cuentas. Será mejor que se sienten. Han pasado muchas cosas. ¿Crees que se lo creyó? Si hay algo de lo que siempre he sido capaz, es de manipular a Milton Grizzly. Incluso con mi proyección astral. En lo que a él concierne, pasaré tiempo con mi mamá para acostumbrarme a ser un vampiro. Y tú eres un riesgo para tenerte cerca. Al menos la última parte es verdad. Pero ojalá no me hicieras mentirle. Supéralo. Puede ser el inicio de una relación de beneficio mutuo. Hope, por última vez. No quiero hacer esto. Nunca me ha pasado por la cabeza ser inmortal. Y mucho menos serlo en una misión suicida. Beneficio mutuo, mi trasero. Yo no gano nada con esto. Claro que sí. Porque en cuanto Aurora muera, te haré prometer que nunca me matarás. Y seguirás tu camino. Serás libre, creo. ¿En serio esperas que me lo crea? Podría obligarte. Si eso ayuda. No te atrevas. La codependencia es mi soporte. Y si tengo que ayudarte a matar a alguien, Aurora encabeza mi lista. Genial. Conduce mientras duermo. Te tenía razón. El acertijo nos trajo aquí. No.